Música Vale, voy A ver, un segundito Bueno, estamos Nos vamos arriba, a ver un segundo que llegue Vale, pues nada, estamos con el equipo De Zorrillo Con JTBC, es que es verdad que hoy juegan Con varios pick-up, bueno, están reformando El equipo, con Draxel, juegan Con Zorrillo, está Zorrillo, está Live Visual Que ya lo hemos visto en el torneo Pero bueno, os dejo un momento Vamos a ver como se desarrolla el encuentro De momento van 2-2, 2-out Vale, queda Zorrillo Queda Live Visual, vivo Queda Thrust Draster Y bueno, hay Thrust Draster que hace la baja Se lleva Rocket Y esto es 1-0 para JTBC Sí, Zorrillo que ya te digo Dentro de lo que haya pasado dentro de la partida Pues bueno, es un chaval que juega muy bien Ha buscado un equipo Ha intentado reformarle Yo creo que lo habían dejado con los pick-ups Que con su equipo Sí, sí, sí Hasta que encuentra a su equipo Además es comprometido Yo voy a hablar con él por WhatsApp Y el chaval se ha buscado el partido Para no fallar Y es un chaval que nos fía Lo que pasa es que ya Es lo que hemos dicho Vamos a comentar el partido Dentro de lo que cabe Pero es que en tercera jornada Ya están explicando clases Voy y cansa Pero bueno, nos fijamos en esto Sí, cansa muchísimo, tío Pero bueno, vamos a lo que vamos Estorrillo que cubre esta parte del tubo Y la visual que se queda en parte de obra Se está cubriendo el pago Bueno, todo ahí Teniendo una visual de todo Sí Vale, repare que empate por tubos Bueno, consigue arreglarse a por turitas Se queda regla ya Baja doble Checho que hace lo mismo con la visual Y perfecto 1-1 Con el empate del equipo de QPC Checho posturitas Están llevando los dos el planteamiento De ataque sin colocar, ¿no? Pero se han Cogiendo la bajada Haciendo rabia Y Juanlu Sí Sí Escucha, cambiamos de equipo Voy, si te parece Ahora Bueno, vamos con el equipo de De QPC De que pasa cojones Y bueno, escucha Enfocamos a quien quieras Pero Gran adicción a Juanlu, ¿eh? Que Se lo tomo muy en serio Está preocupado porque no sabe Los partidos Tú lo conoces Que es un jugador Pero bueno Yo creo que le está haciendo mal El todo Vale, Checho No, no, yo creo que también Bueno, mira, fíjate Fíjate, le pillan posturitas a la espalda Juanlu, Juanlu que queda solo No puede, no puede No puede No puede No puede con Zorrillo Y bueno, 2-1, ¿eh? Un equipo de un partido igualado Y en el que fijamos que Zorrillo hace la baja Se va a jugarlo Bueno Y vamos a ver qué pasa En esta Tercer Es decir Un partido igual a la de Además Me alegro porque Sí Me alegro porque El clan de JTBC Como no tenía problemas A la hora de fijar De fijar su equipo De encontrar un pick-up Y oye Está buscando la fórmula Es decir Ha metido a la Ivisual Que ya lo conocemos Ha metido a varias personas A Replay Que bueno Que es un gran Especialmente Con un equipo nuevo cada día Pero bueno Sí, sí Sí, además La gente de top Me está Bueno Me está reclamando jugar El segundo torneo que saque Y eso O sea Gente nueva No me quejo Al revés Me alegro Me ha dejado De utilizar el torneo aquí O en otro juego Porque este juego ya Está un poquito Deteriado Sí, bueno Sí Está muy minado Pero que dentro de eso Me alegro del compromiso Del torneo De buscar a gente De la gente de top Que quería jugar El segundo torneo Y bueno Vamos a gastar en la partida Trase que hace la doble Ojito Que se va por un poquito Queda Juanlu solo Tiene que colocar Trase uno contra uno La bomba que queda Al lado de Maletín La coge Juanlu No quiere colocarla Bueno Va a buscar un poco De oxígeno A ver si consigue ver A este jugador Antes de colocar No sé si Drase Tendrá cubicada la bomba Vale Juanlu que se dispone A colocar la bomba Vale Bueno Se mueve Se mueve Se mueve Bueno Juanlu grande Juanlu grande Bastante que estábamos Hablando de él Para Para lo que ha hecho Y está haciendo De la gana La ronda Y a su equipo Pasó muy bien Perfecto Perfecto Y bueno Pasamos de equipo Voy A dos rondas Vale Pues nada Pasamos con el equipo Otra vez De JTCP Aunque veamos Los enemigos distintos Bueno Estamos con dos replays Un chaval Que es el capitán Bueno Supongo Que quiere escribir A su equipo El torneo que viene Tres muy juntos En esta zona de obras Live visual Que lo conocemos ya Dos replays Que marca Por encima De tubo Zorrillo Que se viene por encima De parte de obra La expectativa Es uno es bueno Hay que tener un plan B Para entrar Por si acaso Pero de momento Están entrando mucho Si, si Pero bueno Muy cerca de su respawn O sea Que hacen Vale Dos replays Que se lleva a rocket Vale Ha visto a otro Si Cuidado con Con replay Que ha visto a uno Por encima de aquí De contenedores No sé De donde está Este hombre Fijaros Tracer Tracer Tiene uno delante Vale Consigue A ver si Se lleva a Checho Es el portador De la bomba Zorrillo Torreplay Que cubre Esta zona de B Vale Draxer Que se van a venir Creo que van a colocar En zona de B Porque fijaros Que los jugadores De JTCP Se vienen A esta zona de B A colocar Vale Zorrillo Que cubre Torreplay Están los tres juntitos Vamos a ver Cómo resuelve El equipo De QPC Solo quedan Solo quedan Posturitas O sea que Lo tienen muy Muy complicado Si Ya veremos ¿No? Vosotros es un animal De buscar y escribir O sea que hacen Si 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 Muy acosurado Está muy bien Está muy bien Descendido Eso Bueno No se puede entrar Ah fíjate Que tienen que jugar De JTCP Que no lleva Y bueno Fíjate La sé que se lo lleva Fíjate la diferencia De la gente Que se amarga Que es a lo que Me llama Perdonadme Pero me llama esto La gente que se amarga Es que mi equipo Y sin embargo Zorrillo Que nació sin equipo Nació con Ian Killer Nació con un equipo De JTCP Que no estaba formado Se ha buscado Su compañero Está intentando Formar un equipo Y yo creo que Eso es lo que vale En realidad La cara antes Pues de querer competir De querer formar parte Del torneo Y ya está El que no está contento Con su equipo Es porque no quiere Porque dio facilidades Sabemos Es más Tú sabes Que damos Las que hagan falta Y ahí va a tener El combate En el centro Salió Zorrillo Ahí Y casi son Sechos ahí Postulitos Los que están en el centro Si 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 Zorrillo Que se pone De esta parte De vagones Bueno Quiero uno delante Veamos Traxe Traxe Que le da la vuelta Se lleva uno No consigue Bacha Checho Torreplay Que queda con Light Vale La bomba La bomba Queda plantada Nada Hace torreplay Lo ha visto Hace spray Esa zona Checho que se lleva Light visual Queda torreplay Solo Y sabe De todo Y va con Gol de larga Es complicado Si 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 Además Yo Bueno Está difícil Bueno Fijaros Torreplay Que entra Vale Yo hubiera aguantado Hubiera conseguido Esa baja Que había conseguido En tu Hubiera aguantado Un poco Pero bueno 3-3 Un partido Igualadísimo Además Recuerda Que el último partido Que comentamos De JTGP Bueno Tenían un equipo Sin formar En metieron A dos jugadores De publica Fíjate en la diferencia En meter a gente Que quiera jugar No Y esta gente Se debe A jugar A árboles Si Jugamos Cambiamos de equipo Voy si te parece Vale Y nos vamos Con QPC De nuevo En un marcador Que es claro 3-3 Muy empatado El partido Vale Pues turitas Que manda Cegadoras Bueno Porque no tiene Más botes Si no mandaría Una de Coca-Cola Nos vamos Aquí Con jugar En zona de obra No consigue Ver a nadie La episua Que se lleva A Rocket Bueno, bueno Cuidado Checho Tiene esteneado En parte de Trastor El replay Se lleva Torrillo Se lleva Al siguiente Bueno Y ronda rápida Ronda rápida Para el equipo De JTGP Que se adelanta Fíjate la diferencia Te acuerdas Que se inventaron En el último partido El clan de Barbie No había color Y sin enfarto Me hizo Torrillo Se ha buscado A Si Se ha buscado A tres escoltas Que parece que funcionan Bueno Bueno Nos vamos Con el equipo De PC Proke Es portador De la bomba Jugador Que no tenemos Que hablar De él Ya lo conocemos Super agresivo Bueno Amigo Esta partida Ahora Juanlu Que se está Dejando un poco Que es Juanlu Draxel Que se hace La doble Doble Draxel Y el Roque Solísimo Que es verdad Que no he atacado Antes Ojito Ojito Con Roque Que dice Que no habla Mucho De él Dice No Si no Me da igual Que no mandarte Un jamón Pero no No habla mucho De mí O sea Pero fijaros Vamos a hablar De él Porque Lo conocemos Lo conocemos Lo malo Que para estar Solo llevando Cazador Le van a escuchar Mucho Por ahí Si Si Pero fíjate Vale Y bueno Y Draxel Que se lo lleva Ese Primer mapa Para el equipo De JTCP Que fíjate Fíjate Como se le da Vuelta A un torneo Ehm No tener equipo Definido A Bueno A buscar gente Y a intentar Hacerlo bien Además Con el equipo De top Un equipo Que se quiera Montar El torneo Que viene Vale Perfecto Checho Vale Checho Listo Vamos Vamos Vale Estos ríos Listo Venga Tírale Boys Vale Boys Este condigo Bueno Primero Para JTCP Con un equipo Reformado Ya hemos visto Con miembros De top Y bueno Tiramos El segundo mapa Víctoria para ellos En el primer mapa Y tomar la bandera En bolde Vamos a ver Que tal será Bueno Vamos arriba Como siempre Y bueno Estamos aquí Con Boys Supongo Vale Boys Bueno Escucha Ya has visto Fíjate la diferencia JTCP Que ha cogido Miembros de top Que bueno En los comentarios Pues bueno Luego Luego los hablaremos Pero fíjate Un zorrillo Que me alegre De que ha buscado Un equipo Bueno Ha metido A live visual Que era pick up El juego Ya lo conocemos Juego en un equipo Anteriormente No sé ahora mismo Cuál Bueno Está el zorrillo Está en live visual Está el replay Hay gente nueva De top Y ha sabido Reformado Su equipo El zorrillo El zorrillo El zorrillo También Y se debe Y se debe A coger medio Y De jugar Atacar De fermo A hacer De back Por lo que he visto Es mejor Harlan Que tiene muy buena Tiene muy buena Movilidad Muy buena Movilidad Perfecto Además es lo que me alegro Siento ser pesado Pero bueno El zorrillo El zorrillo Ha servido Reformar Su equipo Un equipo Que no tenía Los partidos Muy aclarados No sabían Quien era Pero bueno El zorrillo Lo que yo le dije Siguió mi consejo Y ha formado Un equipo Que mira Ya da gente nueva Conoce gente nueva Y funciona Pues lo que se iba Bueno Vamos a ver Partido Es la diferencia Del partido Que jugaron antes Con dos jugadores Públicas Que tú lo recuerdas A formar a gente Que quiera jugar Que esté implicada Eso es lo que vale Pero bueno Al partido Draxer Micae Bueno Te pongo Una bandera Allí Por lo visto Porque están muy Agresivos Todos en el centro Y Tu campeón Es muy rápido No Si Si Contas de CP Bueno Me parece bien El planteamiento Porque ha salido Un poco A defender A A A A Gracias Vamos a enfocarlo Vamos a enfocarlo Vamos a enfocarlo Vamos a dar las entes Creo que este se hace La doble Vale Juega lo que se llama Live visual También Torreplay Que viene a defender Un poco Parece que vienen Tando jugadores Por parte de mercado Muy bien Se queda en esta parte De contenedor Y el primero Bueno Vale Bueno Guadalban Guadalban Ahí a la persiana Nueva tranca Reply Vale Torrillo De visual Aparte Meca Lo tiene en cubierta Vale Bueno Torrillo Trossop Vale Perfecto Doble baja Por el equipo De JTCP Y fíjate la diferencia Un equipo Que no estaba definido En la jornada anterior Y un equipo Que ahora juega Con gente Que es buena Está acostumbrada A juego competitivo Que Torrillo Ha sabido Reformar Su Bueno Torreplay Hay un jugador Que bueno Estaba hablando Con él Para que entrara En la segunda jornada Y fíjate Se ha buscado Su hueco Lo malo de aquí Que si bien No ha Estaba jugando Graxel Pero demasiado solo Si la abuela era bien Yo creo que se la quedaría No es fácil Si, si, si Si, se ven aparte Deciendo Se carga uno No sé si va a entrar Se va a lo que está bien Fíjate Graxel Vale Vale Si, pero Es lo que tú dices Graxel Entra muy bien Si, pero es muy solo Entonces, claro No tiene nadie Que le haga el score No tiene nadie Para que le haga la polla A la hora de sacar bandera Su play está cogiendo Carreteras Todo, ¿no? Pero Poco puede hacer Ahí, ¿no? Si Vale Sería para que Graxel Una vez entrando A bandera La sacara por carretera Si no Por otro lado No la podría sacar Si, si, si Si Ojo, ojo, ojo Juegos, lo saca bandera Juegos, lo saca bandera Ojito A la jugada Torrio que se que está En esa parte de centro La emisión En parte de carretera Muy lejos Replay también Graxel que se viene Va por parte de mercado No hay nadie cerca No hay nadie cerca El equipo de JCP Bueno y ojito, eh Ojito Juegos, lo cae Es postulita Que se que Quiere hacer el score Se carga Graxel Bueno, ojito Y bandera A jugar a Juanlu Para Juanlu Enhorabuena para él Porque me está criticando mucho Es que en el competitivo No logro hacer los partidos Que hago siempre Enhorabuena Juanlu De verdad Un saludo Bueno Zorrillo que se me va a esta parte de centro El partido no está Ni mucho Que no ha perdido El equipo de QPC Quiere el empate Y llegar al tercer mapa Que Dentro de esta tercera jornada A mi me alegraría Porque oye No es que no hemos visto Baja confirmada Lo que suele pasar Sí Sí Porque La gente no quiere jugar Baja confirmada Yo lo pongo de tercer modo Y bueno Cuando toca Pues es como una lotería Oye No sale gramos Sí Vale Torre play Que se lleva a Checho Juanlu que también cae Torre play Que se queda un poco En esta parte de centro Para saber que hace Vale Zorrillo Que intenta Tragar Pero claro Solamente Ahí Problema Vale Vale Ojito Ahí está Métida Ahí 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 Si Ahí 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 Si Si Para que alguien Entre por centro Y él pueda Darle Pues a Escorre Ahora Claro Se ha cerrado Manda por la bandera Y Lo estoy complicado Perfecto Juanlu que cae A mano de live visual Detentísimo Otra de live visual Perfecto Se lleva a Checho Y bueno Eso confirmando La bandera que han conseguido Muy bien jugado Por parte de JTCP A la hora de Reformar su equipo Y por parte de Checho No te equivoques Que parece que lo he mencionado mismo Ahora lo vamos a enfocar Al equipo de QPC Pero Fíjate el detalle Fíjate el detalle De que no No era la bandera Un modo que tenía muy controlado Y fíjate Las pilas Cómo se las han puesto Era un modo que fallaban Y ahora lo juegan Muchísimo mejor Vale Cambiamos de equipo Vale Nos vamos ahora Con QPC Y se han puesto las pilas En la Lo que te estaba diciendo No, no creo No creo No creo Pero bueno Escucha Creo que es un planteamiento Correcto A la hora de que llevan Una bandera de ventaja El mago va a subir Mira, fíjalo Checho Cómo sale Cómo sale con corta Sale por centro Ojito Checho Ojito Checho Ojito Checho Si no hay que lo pare Si, si Lleva el sprint Completo Avanza Tiene cobertura No, lo metes Lo metes Checho Perfecto No quiere perder Si, muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Por eso es lo que te iba diciendo Que esto Parece que hablo por hablar Pero con problemas con heredio Con clanes que pierden Fíjate JTCP Reforma su equipo Si hecho Si, si Checho que Checho que se pone la fila Ahí Fíjate Como juega en bandera Bueno, Roque es buenísima Roque es buenísima Vale Postulitas que sigue haciendo bajas Aquí en este centro Juanlu Que va a entrar Ya no extrañaba Que se quedara en esta parte de mercado Centro Checho Roque es que se queda En Fíjate Vale Fíjate lo extraño Que Tenemos a Roque defendiendo O sea Vale Perfecto 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 Vale Roque es que se lleva otro Se lleva el Axel En defensa Grande Roque Que es lo que dice Que no hablamos Bueno Ahora termina cayendo Por parte de Zorrillo Juanlu Que pilla la bandera Ojito 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 Juanlu Que se va por parte de carretera Parece que se la lleva Va a estar llegando a base Tiene un score Tiene un score Que no Ahora mismo no lo ha conseguido ¿Quién es? Es Roque Cuidado que se mete por parte Trasera de mercado Juanlu que avanza Ojito Que la va a meter Bueno Y la consigue meter La consigue meter Ya da igual Vale Juanlu que vea uno ahí Joder Grande Juanlu Checho que se pone En parte de mercado Escupece que no quiere perder Este partido Y bueno Está poniendo todo de su parte Roque Ya lo estamos viendo Bueno No acostumbrados a verlo En parte de defensa Claro que en defensa Con la larga Está haciendo Es un jugador Pues bueno Súper polivalente Y vamos a ver Vamos a ver JTPC Que ha reformado su equipo Ha jugado una primera Un primer mapa genial Y bueno Y este segundo mapa Que QPC Que dice que no quiere perder Es decir Ellos ya Ya empiezan a tomar Conciencia De lo que es la bandera Lo que es esto Y se ponen las pilas Así que Roque Defendiendo Vamos a ver Pues tú ahorita Que toma esta parte De score A Roque En la parte de defensa Juanlu Que se viene En la parte de centro No esperaba menos de él Checho que le apoya Un poco Por parte de carretera Vale Roque se lleva Primero con eso Drag se responde Se lleva Juanlu Y bueno Vamos a ver un poco Los marcadores Porque estamos viendo El equipo Vale Juanlu lleva Un 11-10 El Checho 10-15 Con la bandera Que ha tomado Está haciendo Jetty Flyer Y los demás Pues bueno 9-10-9-11 Un equipo Bueno Un partido muy igualado O sea Juanlu Se viene a defender Un poco la parte De bandera Checho que ya la lleva Sale con ella Recoge Recoge la bandera La base rival Avanza por la parte De carretera No sé si tendrá Algún score De su equipo Che Lleva a Roque Delante Checho que avanza Bueno Cae Checho Y devuelve Devuelve La bandera Bueno Checho que avanza La bandera Que sigue en sus bases 2-0 Recordemos Para el equipo De PC Que no No da por perdido El partido Ni mucho menos Vale Roque Se lleva a partir De centro A ver si Roque Localiza a su jugador Vale Cae a manos De Juanlu Que defiende bien Torreplea Que se va Roque Vale El zorrillo Que se va a jugar Lu Un torreplea Checho Pero claro Posturita Posturita Cargar un poco De él Pero fijaros Esta parte De mercado Y aunque caiga Pues eso Defendiendo un poco Su bandera Si viene la parte De mercado Se lleva al primero Checho Hoy que está tremendo Hoy que está tremendo Y bueno Defiende muy bien Muy bien este mapa El equipo de QPC Checho tremendo No me ha Yo que lo conozco Sorprendido Como está jugando La bandera El equipo de QPC Que se pone las pilas El equipo de JTCP Que mete a pick up Intenta formar un grupo Y fijaros Empate Uno a uno Nos vamos a tener que ir A baja confirmada En En Dome Con el 2-1 Para el equipo de QPC Bueno fijaros Emocionantísimo Además deseando Que llegara A la baja confirmada En Dome Y grande 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 Muy contento Muy contento Por los dos bandos Uno a uno Un partido Que no esperaba Que fuera así Y grande Por parte de Zorrillo Checho me está Bueno me está Deslumbrando esta noche Vamos a ver Una buena Bien cogido Checho Zorrillo Vale Escucha Activo a Checho Y a Zorrillo Claro que me va a durar Ya me está pitando Para eso Si pero que escucha Que si que es verdad Que ocupo parte de mi tiempo Venir en cambiar de gols Aquí Por el torneo Y eso Que la gente Quiero que lo entienda Pero oye No me cuesta trabajo Tío Es un partido Que me lo estoy pasando Genial Genial Tío Vale Vamos Vamos Con el equipo de Zorrillo De Zorrillo Vámonos Que ha servido a reformar Me ha hecho caso Me ha hecho caso Yo se lo cobraré Pero bueno Ha hecho brazo Ha hecho brazo Ha hecho brazo Que se va arriba En un chapas Para coger la cúpula Bueno y chapas Que ya conocemos el modo He puesto chapas En tomar la bandera Porque sabes lo que pasa Que el desempate Bueno Fijaros que es locura Total El centro se va a convertir En una guerra En un dome En un dome Dome ya lo sufres online Con ganada Si, si, si O sea que Aludio se puede morir La gente Se puede morir Eh Si La gente se lleva rocket Torreplex Que se va a construir Cuidado De tres Tres bajas Por parte del equipo De Zorrillo Se pone con el líder Vale El piso que sale con la pipa No nos sigue Yo veo el partido Hacendome Que me han matado Dos veces Esta vida Y a la tercera Me han pegado Una sende ¿Una sende? Si, si, si Perfectamente Y morir Claro Perfectamente Escucha Que yo tengo en el canal Dos moas Aquí eh En duro por equipos O sea Igual te cae todo Que no te cae nada Tienes una mía también Que se puede ir Una cola a ti Si, si, si Lo se, lo se Lo se Lo se Acto seguido Acto seguido De la mía Maricoramba Pero bueno Vamos al partido El equipo de Zorrillo Que va a 17 Fíjate en la diferencia Me parece Con arma larga Bueno En dos menos Contería la arma larga Por el tema De los respawns De aquí Podrían machacar respawns Fácilmente con arma larga Lo que pasa Es que el tema De coger la chaco Es más lento Con arma larga Pues escucha Fijaros También por parte De JTPC Muchas bajas Que diferencia A la hora Del último Es más rápido Porque Es muy violento En el centro Si, si, si Fijaros Torreplay Que se coge Esta zona De De tome Superior Se cae Lleva uno Si, si Mira, mira La tizua Solo tiene que coger la chacoa Si, si Justamente Hace la cobertura Se carga la gente Y los de abajo Solo tienen que recoger La chaco Molesta, molesta Mucho La playa Mucho, mucho Además Es que sabes tú Que desde arriba Solo cubre Entrada principal Y la parte trasera O sea Tienes todo el mapa Casi cubierto Voy a bajar la tele Un poquito Vale Ahora sí Que se viene La tizua El equipo Que va ganando En diferencia De 8 La tizua Que se lleva Rocket Ojito Chicho Que se la devuelve Vale Torreplay Que sale por esta zona De cargamento Ojito Tanque Bueno Pues un chapa Incomentable Vamos a aprovechar Para decir Que vamos a subir En breve Los episodios de servicios Hemos comprado el DLC Estamos como enano Sí Sí, como enano Sí, en el Ghost Bueno, esto es un modo loco Escucha, vamos a seguir un poco el partido Que es lo que te dices Pero bueno Comentaros un poco eso Que ya tengo el vídeo ya preparado Voy El de anochecer Y bueno, escucha Multijugador en el Ghost Extinción en el Ghost Que hemos comprado todos los mapas Estamos subiéndonos al canal Y el próximo torneo No sé lo que va a pasar Es decir No sé si nos quedáramos En el Ghost Pero Previsión Sí, sí, sí Ghost o Aban O sea Paso ya No por nada Yo confío en todos los que están en el torneo Pero Pero Confío o no confío El Ghost Y el Aban Me dan la seguridad Pues eso De crear un torneo Además con gente Ya conocida en Youtube Como Jose15GP Y como esta gente Que Que Me ahorra Pues tenés que preocuparme De Skam De Invisibles De No sé De polladas Que Que no es lo que buscamos En realidad Voy Lo que buscamos es esto El partido Que nos estamos encontrando esta noche De Checho De Zotillo Y Lo bien que lo hacen los dos Los dos equipos Y bueno 34-25 El equipo de Torillo se adelanta Sí, se mete Usted está para adelante Y Me tiene que ser jugada ahí Y va a seguir Sí, otra vez Otra vez Otra vez Claro Torreplay Tiro en la cara Si, bueno Replay se lleva otro Tira las entes O sea Le sobra Le sobra el arma Para estar ahí En esa parte No deja bien Replay Mata a uno Y lo repite Sabes Sí, sí, sí O sea Siempre va a venir Un segundo Digamos Se vuelve arriba Joder Ya hace la de imposible Su meta En esa parte Ya hace la de imposible La culpa Sí, fijaros Fijaros Bueno Está marchando Pero ya Hablando Sí, sí, sí Los deja blanditos Para el equipo Ya con las baitos Cuando le faltan balas Ya tira con la Con la mando O sea Su misión es dejar bajas ahí En medio del mapa Que bueno Lo veo bien El equipo contrario Tiene que decidir Cómo resolver El conflicto Bueno No solo Replay Está haciendo bajas Desde arriba Que tiene A Zorrillo A Drax Es que están haciendo bajas En medio mapa Es que se las están llevando También, también, también Además se mueve con la Python Fijaros No, no, no Además la visual Que se mueve Le da igual llevarla Mira, fíjate Sí, se la hace con la Python Le da igual cambiar de alma Que no cambiar Dentro que a ver Si lleva otro con la Python Bueno, chapas Un modo loco Que bueno Vamos a cambiar de equipo Voy si te parece Que ya vamos con el tiempo Y bueno Vamos a venir un poco Con el equipo de QPC Vamos a ver a Rocket Un jugador súper agresivo Vamos a ver No, no No han practicado Seguimos este modo Y Dome Tiene un respawn muy puñetero Sí, muy puñetero Que como se va a coger No sale No, no Cierto, cierto Bueno, es pegar las botulitas Llegan parte de centro Por eso La variedad Que hemos intentado buscar En el torneo Que haya chapa Que haya tomado la bandera Porque todo el mundo Pues vale Veide Pues vale Sé por donde me viene Quedarme parado Pero aquí está todo Hay gente que se mueve Gente que no En chapas que Todo el mundo se mueve Puede pasar cualquier cosa Bueno, fijaros Que entra Juanlu Se hace la doble Grande Juanlu El equipo de QPC Que no se rinde Que dan muchas chapas aún Ojito Sí, se hace la doble y tal Lo está dando muy bien Pero el Andil con larga Bisua Bueno, no Bisua no Es que Replay No Pues Replay Además Además Fíjate la diferencia Juanlu hace una baja Checho hace una baja Vale Pero Replay por ejemplo Coge el altillo El altillo de Dome Las bajas que él consigue Son chapas para su equipo O sea Ese es el fallo Me parece De QPC Que sí que mata Pero la paja Es decir Las chapas no se recogen Entonces claro Es un error Entonces Replay Ahí lo que hace Lo que está haciendo Ahora mismo Es machacar eso Deja chapa en medio Se queda El equipo de Replay Se queda ahí A 20 chapitas A 20 chapitas Ya cogen diferencias Bueno el equipo de QPC Que lo está haciendo muy bien Se ponen las 8 chapas Porque se queda Aparte de tubo Postulita coge Aparte de los coches Vale Dragse que hace la doble Ojito Vale Postulita ahora responde Juanlu también Recoge en chapas Vamos a hacer canal No lo sé No lo sé No lo sé Por ejemplo Pero aquí Ya te digo Es un modo que no Sí Sí Qué movilidad Movilidad Pura y dura Yo Bueno Pa' qué contarte Bueno Esto lo dejo como típico comentario Pa' qué contarte Que tú ya me conoces Jugando chapas O sea Si jugaré bien Toma la bandera O seré mejor Jugador o peor Pero chapas Bueno Parezco Super Mario Es decir Ya me cambio el nombre Yo Super Mario Casi igual Me hincho Pero Es un modo complicado Parece mentira El decir Bueno cojo chapas No 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 solo eso Y bueno Fijaros que El equipo de JTPC Que hace La Quafi Hace 4 bajas Juegos que responde Eso también Pero bueno Se aleja Se aleja el equipo De Le cogen un poco de distancia Multica del final 72-64 Roguel que sale de respawn Un postulito también El equipo de JTCP Que fijaros La diferencia Nos vamos a Casi 10 chapas Juan lo que intenta matar Tiramos en parte De tanque Imposible Checho que se lo lleva Un tiro a la cabeza Drax se también cae Bueno fijaros Es imposible Vale Juan lo que se lleva Checho 5 chapas Tiene diferencia Muy cerca del final El equipo de JTCP En un mapa loco Y Vamos a ver Tirar Tirar Tiras En deschecho Cada El replay Que se hace La doble Pero un partido Igualadísimo Fijaros 77 casi Son 6 o 7 bajas De diferencia Vale Fijaros 10 chapas 9 Vale El equipo Le falta Solo Lo vende una El equipo De JTCP Que bueno Quien lo ha visto Y quien lo ve Ahora Voy No comenta Porque bueno Se le acaba el micro Pero quien lo ha visto Y quien lo ve Enhorabuena Zorrillo Y a Checho también Y muy contento Muy contento De Bueno Dentro de De tener que cambiar De juego Y venirme aquí Eso Contentísimo De comentar Este partido Bueno 74 No termina Esa última chapa Y ahora si la coge La coge El equipo De De JTCP Pues de campero Que ha sabido Reformar su roster La que ha habido Bueno Ha salido Todos sus jugadores Y fijaros La última Rplay Que le da El partido A los JTCP Enhorabuena